napoleón comenzó su campaña en egipto de 1799 su plan era llegar a la india e invadir posiciones británicas de ultramar la campaña fue atroz pero bonaparte salió airoso de la contienda fue un gran medio de propaganda para incrementar su prestigio el pintor janet juan cross mostró su habilidad como retratista del régimen francés es más hizo una obra para perennizar la figura de napoleón se estaba construyendo el camino a la nueva república francesa a través de un golpe de estado en esa obra de 1804 llamada bonaparte visita los apestados de jaffa se alude la ciudad que fue parte de la campaña de oriente la obra retrata el momento en que napoleón revisa la situación de los soldados franceses que fueron víctimas de la peste bubónica durante la guerra la obra muestra a bonaparte rodeado de los enfermos en el palo de una mezquita convertido en un hospital improvisado en la campaña napoleón está en el centro de la pintura se ubica junto a los apestados mientras que él toca la herida de uno de los enfermos remarcando su valentía esta escena nunca sucedió sin embargo el artista buscaba resaltar la figura del emperador en otra escena se ve a dos oficiales que con altitud cobarde tratan de apartar a bonaparte del contacto con los contagiados en otro plano están los demás enfermos que yacen caídos imposibilitados de moverse por la infección